¿Ustedes creen que alguien puede estar atento a todo lo que pasa? Si nos cuesta estar atento a una sola cosa. ¿Cuántos eventos? Háganse esta pregunta, no la respondan. Primero medítenla. ¿Cuántos eventos creen que está sucediendo a su alrededor ahora? Pero ¿por qué contestan sin pensar? No hay que pensarlo mucho. ¿Ustedes creen que puede estar atento a infinitas cosas que están pasando ahora? No, todavía no. Entonces, ¿cómo podemos despertar el bienestar en cualquier momento con la palabra atención? ¿Cómo? Fanny Lu. De pronto que yo me dé cuenta que estoy en ese estado inconsciente, digamos, dormida. Y de pronto digo, uy, se me está doliendo este dedito. Y le pongo cuidado al dedito, ta, 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 ta. Ahí estoy atenta. Solo en ese momentico, mirá. Oh, great. Siento consciente.